Y en más información de la Crónica Central la tenemos a Claudia Torcomian, directamente desde la Universidad Nacional de Córdoba. Una universidad, una casa de altos estudios que para este 2024 tiene más aspirantes. ¿Qué si hacemos la comparación del 2023? Gracias por venir. Y bueno, ¿cuáles serían los factores de esta apuesta otra vez por la educación pública? Bueno, en realidad, factores, es muy difícil decir que cuestiones pueden estar interviniendo en el aumento de los aspirantes, puede ser multidimensional. Nosotros venimos siguiendo, en este momento estamos estudiando bastante las estadísticas y haciendo analíticas de datos, lo que año tras año sube el porcentual de aspirantes y de ingresantes. Lo que pasa es que este año el crecimiento es un poquito más notorio. O sea, a lo mejor todos los años sube un 5%, ahora podríamos decir, bueno, fue un 12, un 13, es decir, que son 6.000 chicos más. Entonces, a uno ya es un número que le llama la atención. De todas formas, nosotros creemos que la universidad viene en este vector de crecimiento que a veces es más moderado, pero creemos que la Universidad Nacional de Córdoba sigue siendo una universidad de referencia en el país. Digamos, es una universidad con mucho prestigio, hay muchas provincias que siguen eligiendo venir a Córdoba a pesar de tener más cerca otras universidades. Bueno, recién cuando usted me daba esta respuesta, se me vino automáticamente lo que viene ocurriendo con la educación del nivel inicial, primario y secundario, esta migración de alumnos que dejan los establecimientos privados y vuelven o apuestan directamente a lo público. ¿Puede tener alguna vinculación tal vez este crecimiento en este momento? Porque una cuota en un establecimiento privado de altos estudios tiene sus... Ni hablar, ayer me tiraron un número y quedé bastante sorprendida. Bueno, en realidad podría ser un elemento definitorio a la hora... Esta decisión igual la tomaron las familias en noviembre del año pasado, pero no podemos desconocer que este elemento del contexto puede haber intervenido en la decisión de un pequeño grupo, pero creo yo que el símbolo, ¿no? Universidad Nacional de Córdoba es fuerte, entonces cuando uno estudia o hace investigaciones, yo me dedico a eso también, con estudiantes universitarios y pregunta las razones por las cuales eligieron esta casa de estudio, la mayoría habla del prestigio. O sea que hay un imaginario colectivo de lo que esta universidad representa para la región. Doctora, y con respecto a estos aspirantes, son de la capital, son del interior, pero bueno, sigo en esa línea económica, ¿eh? Venir a la capital desde el interior, ya sea del interior de Córdoba, desde otras provincias, implica también una cuestión económica, ¿no? El alquiler, la vivienda y demás, son muchas cosas. ¿Ustedes pueden medir eso? Lo podemos estudiar, pero no lo podemos medir tan rápido al respecto de este grupo. Es decir, nosotros cuando estudiamos la procedencia geográfica de la población universitaria, podemos distinguir tres grandes grupos, grandes grupos. Un porcentaje importante, Ciudad de Córdoba, que uno podría decir 40%, para hacer números redondos. El otro 60%, podría ser, que en realidad no es así, da 33%, 34%, interior provincial y el otro, otras provincias. Después tienen un 2% que son extranjeros, uno, nada. Digo esto por las otras discusiones que dan vuelta en torno a los extranjeros. Sí, es poco, nada. Bueno, entonces, ahí tenés, dentro de ese, hay una población que para mí siempre es de preocupación, que son los viajeros. ¿Por qué? El que se muda a Córdoba, si bien puede tener más o menos recursos para hacer eso, quizás, ha sido algo más pensado por la familia. Los viajeros, los y las viajeros de todos los días, están muy pendientes de la posibilidad de tener transporte, que ese transporte sea accesible, que el boleto estudiantil esté vigente temprano. Entonces, en relación a los aspirantes es de preocupación que esto a veces no se pone a jugar en febrero, se demora. Y esto a veces interviene en que estos aspirantes no se fidelicen rápidamente con la universidad porque el boleto estudiantil empieza a jugar tardíamente. Bueno, es un problemita importante también a tener en cuenta. Entonces, si vos seguís con la línea económica, y es una inversión grande, pero cuando uno charla, conversa, entrevista, estudia esto, los chicos dicen, bueno, vivimos entre varios de la misma zona, de la misma provincia, juntos, y van probando distintas alternativas. De hecho, entrevisté a un caso de un estudiante que decía, bueno, yo empecé en pandemia, me vino bárbaro, pero ahora viajar todos los días desde Villa General de Belgrano a Córdoba es mucho tiempo, y ya me tengo que mudar y ya es costoso. Así que voy como buscando por dónde ir, a dónde ir quedándome hasta que me reciba, que me queda poco. Doctora, por último, y bueno, agradeciéndole un montón su presencia, la cuestión de género, mujeres, hombres y no binarios. Me sorprendió la cantidad de no binarios inscritos y aspirantes. Muy interesante. ¿Eso qué estás trayendo? Primero, el género femenino viene subiendo muchísimo. Estamos al punto de duplicar al género masculino en cantidad y además en cada vez tener mejores promedios y en cada vez ser más egresadas mujeres que varones. Con respecto al no binario, ha sido un número importante, ahí ha sido significativo el aumento. Y quizás tiene que ver con el acceso a información, el acceso a los derechos y todo lo que esto va avanzando. Y entonces, quienes se consideran no binarios están en condiciones de hacer esa opción que la universidad les permite, y que a mí me parece fantástico porque es un avance en política pública. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos en este momento crucial para las universidades, en el que el CIN se ha expresado, manifestando profunda preocupación y urgencia en las respuestas del gobierno nacional a la problemática de las universidades públicas. Muchas gracias. Ojalá que se plante un presupuesto 20-24 para toda la comunidad universitaria, no solo de Córdoba, sino del país.